Hoy te quiero decir que la plaza está llena. Tenemos el Encuentro Nacional e Internacional de Autos Ford Modelo A. Tenemos también este grupo de ciclistas que viene de diferentes partes de México y también de Estados Unidos. Y tenemos, bueno, pues acabamos de terminar lo del New Shoring. Entonces hoy la plaza, la plaza de Aguascalientes, tiene casi un 95% de ocupación. ¿Y este fin de semana? Este fin de semana. Ustedes saben que además es puente. Entonces eso permite también el desplazamiento de las familias, pero tres razones principales. El puente, el encuentro de autos modelo Ford y también el encuentro de las motocicletas Godwin. Fíjate que justo ayer nos compartía la gerencia de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, que ya traen un 35% de ocupación. Que apenas esta semana se empezó a mover realmente esta oportunidad de venir a la feria. Actualmente el visitante y el turista toma decisiones para venir muy cerca de las fechas en donde se aproxima en los eventos. Mira, yo te puedo decir que he revisado las tarifas que ahorita traen los hoteles, porque mucha gente nos ha preguntado e identificado que hay de todos los precios. Hay hoteles de muy buena categoría con precios accesibles que permiten estar en la competitividad para todos nuestros visitantes y turistas. Pues mira, yo he estado revisando, hay hoteles que traen tarifas desde 990 pesos, muy competitivas para esta gran feria que es la feria más importante de México y de Latinoamérica. Entonces desde esos precios sí hay que hacer una búsqueda minuciosa y hay que hacerlo con tiempo también. Ahora varía si es entre semana y fines de semana y de acuerdo a la zona donde se encuentren esos hoteles en el perímetro ferial.